Cuchillo 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 Suelo 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 Calle 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 Problema 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 Plato 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 Deporte 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 Hamburguesa 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 Cambiar 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 Hacer 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 Ahí 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 Cuchillo Cuchillo Suelo Suelo Calle Calle Problema Problema Plato Plato Deporte Deporte Hamburguesa 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 Cambiar Cambiar Hacer Hacer Ahí 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 Cero 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 Fácil 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 Norte 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 Enviar 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 Vaso 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 Equipo 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 Correr 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 Sostener 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 Sí 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 Porque 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 Cero 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 Fácil Fácil Norte 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 Enviar 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 Correr 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 Dormir 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 Amplio 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 corto llorar 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 techo 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 banco 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 mayo 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 niña niña densa danza danza jabón 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 dormir dormir amplio 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 corto corto llorar 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 Niña, niña. Danza, danza. Jabón, jabón. Sorpresa. 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 Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Estufa. 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 Familia. 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 Familia Morir 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 Terminar 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 Semana 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 Mitad 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 Tenis 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 Televisión 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 Sorpresa Sorpresa Dos veces Dos veces Estufa Estufa Familia Morir Morir Terminar Terminar Semana Semana Mitad Tenis 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 Televisión Televisión Juego 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 Ciervo 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 Sello, lección, 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 suerte, suerte, suerte. Suerte, suerte, piscina, 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 tú, tú. Huelga, huelga, huelga. Detrás. 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 Multa. 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 Juego. Juego. Ciervo. Ciervo. Sello. Sello. Lección. 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 Suerte. 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 Huelga. 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 Detrás. 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 Otro. 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 Niño. 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 escritorio clima 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 herir 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 oveja 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 verano 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 esta 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 entrenar 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 otro otro a lo largo a lo largo a lo largo a lo largo clima clima herir 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 oveja oveja se se esta entrenar entrenar arena 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 temporada 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 antes de antes de antes de antes de en punto en punto en punto en punto azúcar 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 guante 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 agradable pato arena temporada antes de antes de en punto en punto azúcar azúcar guante guante quien quien pequeño pequeño agradable agradable pato caramelo caramelo espectáculo 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 cielo 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 así que así que así que mismo 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 despertar 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 ir 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 kapa 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 aprender 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 tierra 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 caramelo caramelo espectáculo espectáculo cielo cielo así que así que mismo mismo despertar 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 ir ir kapa 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 aprender aprender kapa 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 pra Viaje. Viaje. Grueso. 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 Vestir. 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 Alrededor. 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 Mapa. 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 Extraño. 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 Construir. 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 Vegetal. 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 Captura. 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 Siempre. 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 Viaje. 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 VESTIR ALREDEDOR MAPA EXTRAÑO CONSTRUIR VEGETAL CAPTURA CAPTURA SIEMPRE COMO 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 LUGAR 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 DESCANSO DESCANSO SIE SIE QUEMAR QUEMAR EJERCICIO 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 Comienzo Amarillo 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 Vapor 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 Como Como Lugar Lugar Descanso Descanso Sí Sí Quemar Ejercicio 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 Oreja Oreja Comienzo Comienzo Amarillo 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 Vapor 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 Pintar 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 Palillo 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 Moro Puente 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 Leer Ler. 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 Traer. 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 Grupo. 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 Regla. 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 Hasta que. Hasta que. Hasta que. Hasta que. Lámpara. 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 También. 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 Pintar. Pintar. Palillo. Palillo. Puente. Puente. Leer. Leer. Traer. 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 Grupo. Grupo. Regla. 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 Lámpara. 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 También. Cirmar. Cirmar. Firmar Firmar Oro 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 Utilizar 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 País 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 Violín 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 Tuvo 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 Póster 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 Fruta 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 Tinta 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 Espere 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 Firmar 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 Oro 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 Utilizar 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 Vice xxxtX Hasan Violín, violín, tubo, tubo, póster, póster, fruta, fruta, tinta, tinta, espere, espere, madera, 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 lento, 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 abierto, 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 correo, 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 puerta, 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 lado, 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 suave, 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 suave. libro 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 siguiente 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 abierto 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 correo 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 diagrama suave y suave abierto especialista abierto absurdo com abierto tiempo Ahora. Ahora. Noticias. 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 Permanecer. 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 Nombre. 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 Grabar. 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 Cruzar. 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 Eso. 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 Caso. 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 Perro. 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 Perro Flor 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 Ahora Ahora Noticias Noticias Permanecer Permanecer Nombre Nombre Grabar Grabar Cruzar Cruzar Eso Eso Caso Perro 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 Flor Flor Subterráneo 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 Negro. Negro. Detener. 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 Luna. 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 Bien. 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 Piloto. 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 Frío. 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 Granja. 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 Campo. 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 Fecha. 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 Subterráneo. Subterráneo. Negro. 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 Detener. Detener. Luna. 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 Bien. 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 Sistema. Inman. Transporte. Estima. A. No. Esa. Esa. Entrae. Hecha. Mez Spee. campo fecha fecha alfiler 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 servicio 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 aeropuerto 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 puerto estación 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 camino 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 beber 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 ellos 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 nuevo 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 car 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 Movimiento, 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 alfiler, alfiler, servicio, servicio. Aeropuerto, aeropuerto, estación, estación, camino, 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 beber, 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 Ellos, Ellos, Nuevo, Nuevo, Carta, Carta, movimiento, movimiento, Minuto, 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 Golpear, 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 labio, labio, labio. Escribir. 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 Lámfar. 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 Cohete. Cohete. Entre. 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 Hijo. 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 Dinero. 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 Hayuda. Ayuda. 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 Minuto, minuto, golpear, golpear, labio, labio, escribir. Escribir, lanzar, lanzar, cohete, cohete, entre, 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 hijo, dinero, dinero, ayuda, ayuda, teléfono, 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 teléfono. Día, 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 abajo, abajo, abajo. Cuidado. 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 Dejar. 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 Centrar. 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 Ruidoso. 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 hoja hija 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 ciudad 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 teléfono teléfono día día abajo abajo cuidado cuidado dejar dejar centrar centrar ruidoso 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 hoja hoja hija hija ciudad 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 vaca 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 junpan una vez una vez una vez una vez una vez una vez delfín 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 muñeca 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 excitar Excitar. 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 Nieve. 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 Gris. 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 Conjunto. 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 Conjunto Vaca Vaca Jumpan Jumpan Una vez Una vez Rey Rey Delfín Delfín Muñeca Muñeca Excitar Excitar Nieve Nieve Gris Conjunto Conjunto Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Mano 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 O O O O Conducir 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 Casa 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 Saber 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 Modelo Abuela 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 Naranja 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 Presente Presente Me gusta Me gusta Mano Mano O O O Conducir Conducir Casa 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 Saber 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 Modelo Modelo Abuela 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 Naranja Naranja Aire 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 Camsado 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 Debe 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 Correcto 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 Hombro 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 Templo Templo, 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 par, 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 par. Excelente, 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 excelente. Noche, noche, noche. Con, 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 con. Aire. Aire. Cansado. Cansado. Debe. Debe. Correcto. Correcto. Hombro. Hombro. Templo. 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 Par. Par. Excelente. 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 Noche. Noche. Con. Con. Atrás. 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 Importar. 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 Año. Año. Año Año Seguir 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 Mar 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 Otoño 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 Puntuación 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 Mujer 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 ¿Cuándo? 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 La carretera La carretera La carretera La carretera Atrás Atrás Importar Importar Año Año Seguir Seguir Mar Mar Otoño 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 Puntuación Puntuación Mujer Mujer Cuando Cuando La carretera La carretera Patinar 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 Dentro. Borrador. 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 Brillante. 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 Nube. 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 Casete. 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 Guerra. 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 asiento 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 cepillo 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 será 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 patinar patinar dentro dentro borrador borrador brillante nube 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 casete casete guerra guerra asiento asiento cepillo 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 será 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 excusa 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 montaña 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 pastel 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 lech 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 dir dir dirigir pared 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 march bandera 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 autobús 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 Solo 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 Rosa 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 Excusa Excusa Montaña Montaña Pastel Pastel Leche Leche Dirigir Dirigir Pared Pared Bandera 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 Autobús Autobús Solo 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 Rosa Rosa Gracias 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 Pierna 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 Fresa 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 Primavera 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 Esconder 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 Sucio Partido 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 Comprar 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 globo cabeza 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 Gracias Gracias Pierna fresa fresa primavera esconder esconder sucio sucio partido partido comprar comprar globo globo cabeza cabeza encontrar 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 lo siento lo siento lo siento lo siento gallina 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 HOMBRE HACE Número Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Mañana 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 Subida 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 Te 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 Encontrar. Lo siento. Lo siento. Gallina. Gallina. Hombre. Hombre. Hace. Hace. Número. Número. Por supuesto. Por supuesto. Mañana. Mañana. Subida. Subida. Té. Té. Almacenar. 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 Línea. 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 Punto. 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 Contar. 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 Boca. 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 Cumplea. Cumpleaños. 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 Pensar. 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 Palabra. Palabra. Compleaños. Palabra. Palabra. Parte superior Peligroso 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 Almacenar Almacenar Línea Línea Punto Punto Contar Contar Boca Boca Cumpleaños Cumpleaños Pensar Pensar Palabra 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 Parabra Palabra Separto Parte superior Parte superior Parte superior Parte superior Parte superior Operante superior consumes Peg SURA Peligroso Peligroso Acuñar 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 lista 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 rojo 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 casar 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 ocurrir 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 zapato 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 rápido 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 otra otra vez otra vez otra vez otra vez lejos, 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 viento, viento, viento. acuñar, acuñar, lista, lista, rojo, rojo, casar, casar, ocurrir, ocurrir, zapato, zapato, rápido, 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 otra vez, otra vez, lejos, lejos, viento, viento, ligero, 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 calentar, 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 estrecho, 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 ducha, 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 cerdo, 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 sentar, 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 paraguas, 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 A través de. A través de. A través de. Hora. 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 Ligero. Ligero. Calentar. Calentar. Estrecho. Estrecho. Ducha. Ducha. Cerdo. Cerdo. Sentar. 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 Paraguas. Paraguas. Dubbo. Dubbo. A través de. A través de. Hora. Hora. Golpe. 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 Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Fumar. 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 Mentira. 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 Tía. 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 León. 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 Cortar. 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 Pobre. 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 Pregunta. 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 Antiguo. 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 Golpe. Golpe. Acerca de. Acerca de. Fumar. Fumar. Mentira. 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 Tía. Tía. León. León. Cortar. 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 Pobre. Pobre. Pregunta. Pregunta. Antiguo. 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 Mesa. 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 Cuerpo. 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 Matar. 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 Matar Matar Salir 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 Reloj 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 Parque 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 Pero 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 Ojo 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 Justa 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 Tambor 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 Mesa Mesa Cuerpo Cuerpo Matar Salir Salir Reloj Reloj Parque Parque Pero Pero Ojo 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 Justa 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 Tambor Tambor Obtener 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 Vacaciones. Silla. 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 Cambio. 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 Bebe. 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 Melón. 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 Pocos. 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 Frente. 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 Volar. 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 Debajo. 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 Obtener. 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 Vacaciones. Vacaciones. Silla. Silla. Cambio Bebe Bebe Melón Melón Pocos Pocos Frente Frente Volar Volar Debajo Debajo Palo 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 Piso 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 Supermercado Nadar 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 Piso Hala Hala al Al Puno Al 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 modo Al PIE ¿Por qué? NOSOTROS 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 SER 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 AMOR 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 PALO PALO PISO PISO SUPERMERCADO SUPERMERCADO NAVAR 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 ALA 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 PIE 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 POR QUÉ PIE 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 Nosotros Ser Ser Amor Amor Bienvenido 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 Desayuno 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 Música 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 Pollo 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 Prisa 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 Pera 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 Marzo 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 Padre 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 Restaurante Haged Restaurante 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 Rosado 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 Bienvenido Bienvenido Desayuno Desayuno Música Música Pollo Pollo Prisa Prisa Pera Pera Marzo Marzo Padre Padre Restaurante Restaurante Rosado 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 Solamente Solamente Solamente. Solamente. Bote. 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 Giro. 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 Oír. 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 Cuadrado. 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 Puede. 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 Colegio. 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 Ruido. 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 gritar solamente solamente bote bote giro giro oír cuadrado cuadrado puede puede colegio colegio ruido ruido fuerte gritar 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 hell 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 débiles 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 cada 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 sensación 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 disfrutar 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 bella 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 anillo 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 petróleo 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 trozo 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 bola 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 hel 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 trozo t t t t t t t Cada Cada Sensación Sensación Disfrutar Disfrutar Vela Anillo Anillo Petróleo Petróleo Trozo Trozo Bola Bola Enojado 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 Habitación 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 Redondo 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 Ensalada 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 Vacio 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 Esquina 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 Vídeo 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 Video Ventana 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 Saltar 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 Hambriento 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 Enojado Enojado Habitación Habitación Redondo Redondo Ensalada 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 Vacio Vacio Esquina Esquina Vídeo 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 Ventana Ventana Saltar 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 Hambriento 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 Muy 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 Junto A Junto A Junto A Junto A Vestido 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 Que 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 Arriba 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 Llevar 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 Prueba 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 ver Ver, 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 a menudo, a menudo, a menudo, a menudo. Calendario. Calendario. Muy. Junto a. Junto a. Vestido. 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 Que. Que. Arriba. Arriba. Llevar. 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 A menudo. A menudo. Calendario. Calendario. Todavía. 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 EJEMPLO RECUERDA PATADA 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 TIO 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 PEZ 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 FALDA 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 TERMINADO 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 Marcar. 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 Todavía. Todavía. Ejemplo. Ejemplo. Recuerda. Recuerda. Patada. Patada. Tío. Tío. Pez. Pez. Falda. Falda. Terminado. Terminado. Arroz. Arroz. Marcar. Marcar. Ropa. 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 Placer. 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 Verde. 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 Fuego. 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 Botella. 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 Señor. Señor. Señor Playa Playa Mantener 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 Pantalones 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 Bolígrafo 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 Ropa 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 Placer Placer Verde Verde Fuego Fuego Botella Botella Señor 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 Playa Playa Mantener 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 Pantalones 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 Bolígrafo 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 Pino 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 Tamaño 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 Página 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 Cuchara. Necesitar. 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 Prima. 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 Fijar. 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 Manzana. 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 Rico. 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 Estúpido. 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 Pino. Pino. Tamaño. 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 Página. Página. Cuchara. Cuchara. Necesitar. Necesitar. Prima. Prima. FIJAR MANZANA RICO RICO ESTÚPIDO ESTÚPIDO HOLA 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 COMPLETO 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 GRANDE 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 CORTINA 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 TARDE Tarde Bañera Mantequilla Tulipan Gastar 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 Bonita 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 Hola 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 Completo Completo Grande Grande Cortina Cortina Tarde Tarde Bañera Bañera Mantequilla Mantequilla Tulipán Tulipán Gastar 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 Bonita Bonita Juguete 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 Seguro 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 Limpiar 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 Película 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 VENDER 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 ELLA 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 JUGO 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 JUGUETE JUGUETE SEGURO SEGURO LIMPIAR LIMPIAR PELÍCULA 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 AVIÓN AVIÓN QUE 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 CAMISA 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 VENDER 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 ELLA 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 JUGO 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 MERCADO 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 VISITAR 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 MUCHOS 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 Oscilación 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 Mediante 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 Este 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 Unirse 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 Llave 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 Pájaro Mercado Visitar Muchos Oscilación Mediante Mediante Este Este Unirse Unirse Llave Llave Fresco Fresco Pájaro Pájaro Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Hermoso 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 Velocidad 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 Paz 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 Bueno Tipo 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 Bien Entonces 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 Sala 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 Dios 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 Espacio 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 Esta noche Esta noche Hermoso Hermoso Velocidad Velocidad Paz Bueno 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 Tipo Tipo Entonces 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 Sala 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 Espacio Espacio SPÁCIO NUNCA 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 APARTAMENTO apartamento ganar 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 guay paseo 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 cosa 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 bolso 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 hermana 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 cocinar 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 Empezar. Empezar. Nunca. Nunca. Apartamento. Apartamento. Ganar. Ganar. Guay. Guay. Paseo. Paseo. Cosa. Cosa. Bolso. Bolso. Hermana. Hermana. Cocinar. Cocinar. Empezar. Empezar. En. 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 Fin. 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 Bolsillo. bolsillo 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 algunos 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 mundo 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 amigo 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 esperanza 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 diario 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 boleto 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 divertido 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 en 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 fin 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 bolsillo bolsillo algunos 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 mundo mundo amigo 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 esperanza 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 diario diario boleto 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 divertido divertido maximo campana 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 Yo. Lápiz. 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 Papel. 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 Hablar. 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 Tener. 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 Residuos. 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 Cinta. 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 Marrón. 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 Trabajo. 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 Campana. Campana. Yo. Yo. Lápiz. 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 Papel. Papel. Hablar. 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 Tener. 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 Rápiz. 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 Rosal. Rápiz. Trabajo Afuera 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 Excursionismo 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 Hielo 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 Caja 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 Entre 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 Disparo 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 Alto Alto Responder 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 Largo 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 Muerto. Afuera. Afuera. Excursionismo. Excursionismo. Hielo. Hielo. Caja. Caja. Entre. Entre. Disparo. Disparo. Alto. Alto. Responder. 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 Largo. Largo. Muerto. 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 Espejo. 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 Enfermera. 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 Fútbol. 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 Bajo. 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 Espejo. Isla. 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 Lápiz de color. Lápiz de color. Lápiz de color. Lápiz de color. Crecer. 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 Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Alar. 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 Soplo. 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 Espejo. Espejo. Enfermera. Enfermera. Fútbol. Fútbol. Bajo. Bajo. Isla. Isla. Lápiz de color. Lápiz de color. Crecer. 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 Encargarse de. Encargarse de. Alar. Alar. Soplo. 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 Cámara. 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 Listo. 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 Toque. 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 Sombrero. 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 Acampar. 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 Perder. 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 Apagado. 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 Pesado 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 Brazo 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 Motor 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 Cámara Cámara Listo Listo Toque Toque Sombrero Sombrero Acampar Acampar Perder Perder Apagado 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 Pesado Pesado Brazo 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 Motor 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 Millón 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 Comer Pronto 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 Querer 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 Llegar 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 Plátano 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 Tranquilo 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 Enfermos 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 Como ¿Cómo? 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 Después 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 Millón Millón Comer Comer Pronto Pronto Querer Querer Llegar Llegar Plátano Plátano Tranquilo Tranquilo Enfermos Enfermos ¿Cómo? ¿Cómo? Después Después Círculo 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 Triste 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 Llegar Diapositiva 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 Lavar Lavar. 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 Dedo. 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 Difícil. 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 Rodilla. 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 tenedor 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 círculo aquí aquí triste triste recoger recoger diapositiva diapositiva lavar lavar dedo dedo difícil difícil rodilla rodilla tenedor tenedor selva 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 oso 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 diente 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 cena 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 decir 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 mil 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 adiós 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 lucha ocupado selva oso diente cena decir decir mil mil adios adios ocupado gente 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 estudiante 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 enseñar 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 compañera de clases compañera de clases compañera de clases compañera de clases i i i i i forma 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 ven 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 huevo 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 tratar madre 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 gente 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 estudiante 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 enseñar enseñar compañero cm compañero de clases informe vine a Ven. Huevo. Huevo. Tratar. Tratar. Madre. Madre. Cocina. 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 Cerca. 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 S S S Árbol 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 Tienda 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 Alguna 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 Cual 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 Planta 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 Dirección 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 Nariz 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 Cocina 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 Cerca 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 S S S S árbol árbol Tienda Tienda Alguna. Alguna. ¿Cuál? ¿Cuál? Planta. Planta. Dirección. Dirección. Nariz. Nariz. Suéter. 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 Temprano. 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 Por. 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 Cubrir. 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 Acto. 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 Clase. 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 Ah. Donde. De. Donde. Ode. Delgado. 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 Ode. Metro Nota Nota Suéter Temprano Temprano Por Por Cubrir Cubrir Acto Clase Clase Donde Donde Delgado Delgado Metro Metro Nota Nota Blanco 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 Tomate 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 Incorrecto Incorrecto Sopa 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 Carne Carne Feliz 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 Pequeïnt Pequeña Pequeña Quite land Pequeña Pequeña Huhstein PerLEX kt Asta curso curso comida 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 blanco blanco tomate tomate incorrecto incorrecto sopa sopa carne carne feliz feliz pequeña pequeña hasta hasta curso curso comida comida amable 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 mojado 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 corazón 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 corbata 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 joven 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 Jóven. Genial. 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 Dólar. 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 Tigre. 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 Tonto. 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 Amable, amable, mojado, mojado, corazón, corazón, corbata, corbata, corbata. Joven, joven, genial, genial, dólar, dólar, tigre, tigre. Tonto, tonto, queso, queso. Profundo, profundo, profundo. No, 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 no. Olvidar. 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 De. 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 Canta. 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 Enfermo. 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 Como almuerzo, 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 oscuro, oscuro, oscuro. cesta, 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 cesta. agua, agua, agua. profundo. profundo. no. no. olvidar. olvidar. de. de. canta. canta. enfermo. enfermo. almuerzo. almuerzo. oscuro. oscuro. cesta. cesta. agua. 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 suficiente. 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 tomar. 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 hayero. 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 hayer. sur uva uva jardín 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 cuenco 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 preguntarse 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 izquierda 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 oler 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 suficiente suficiente tomar tomar ayer ayer sur sur uva 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 jardín jardín cuenco oler el Cama Caminar 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 Azul 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 Temeroso 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 Lluvia 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 Perdón 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 Debera 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 Desde 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 Cama 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 Lluvia. Lluvia. Perdón. Perdón. Hoy. Hoy. Deberá. Deberá. Jugar. Jugar. Desde. Desde. Gratis. 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 Colina. 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 Invierno. 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 Diccionario. 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 Historia. 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 Tablero. 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 Volverse. 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 Volverse Oficina 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 Hierba 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 Regreso 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 Gratis Gratis Colina Colina Invierno Invierno Diccionario Diccionario Historia Historia Tablero 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 Volverse Volverse Oficina Oficina Hierba 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 Regreso 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 Oportunidad 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 Deletrear 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 Llamada 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 Oeste 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 Paga 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 Agujero 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 Plata 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 Tiza 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 Vivir 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 Guitarra 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 Oportunidad Oportunidad Deletrear Deletrear Llamada Llamada Oeste Oeste Paga Paga Agujero 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 Plata Plata Tiza 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 Vivir 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 Guitarra Guitarra Paso 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 Famoso Paso 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 computadora tormenta tormenta dibujar dibujar barato barato iglesia iglesia camión 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 dar 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 paso famoso famoso pedir pedir computadora computadora tormenta 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 piedra 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 caballo 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 portón 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 mes 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 gato 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 sac escja escucha escucha Escucha. Cerrar. 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 Llenar. 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 Hermano. 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 Piedra. Piedra. Caballo. Caballo. Portón. Portón. Mes. Mes. Gato. Gato. Juntos. Juntos. Escucha. Escucha. Cerrar. Cerrar. Llenar. Llenar. Hermano. Hermano. Estrella. 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 Reunirse. 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 Todos. 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 Dulce. 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 Biblioteca. 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 Impresión. 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 Patata. 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 patata río crema 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 mira 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 estrella 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 reunirse reunirse todos todos dulce dulce biblioteca biblioteca impresión impresión patata patata río 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 crema 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 mira mira sal 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 pelo 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 poner 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 años 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 cien 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 cuello 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 lago 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 odio 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 album 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 hecho 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 sal sal pelo pelo poner poner años 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 cien cien cuello 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 lago 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 odio odio lago 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 Rodar. Rodar. Dama. 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 Empujar. 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 Repetir. 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 Seco. 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 Policía. 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 Alegre. 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 Arcoiris. 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 Mucho. 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 Estudiar. 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 Rodar. Rodar. Dama. Dama. Empujar. Empujar. Repetir. Repetir. Seco. Seco. Policía. Policía. Alegre. Alegre. Arcoiris. Arcoiris. Mucho. Mucho. Estudiar. Estudiar. Café. 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 Banda. 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 Gusto Derecho 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 Introducir 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 Sueño 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 Bicicleta 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 Práctica 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 Calcetín 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 Café 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 Banda Banda Gordo Gordo Gusto Gusto Derecho Derecho Introduzco 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 Sueño 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 Bicicleta 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 Práctica Práctica Calcetín Calcetín Dom 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 Escalera 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 Sonreír Sonreír Sonreír. Sonreír. Entender. 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 Pasar. 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 Mañana. 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 Mono. 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 Cara. 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 Sonar. 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 Caliente. 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 Dom. Dom. Escalera. 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 Sonreír. Sonreír. Entender. Entender. Pasar. 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 Mañana. Mañana. No. Mono. Mono. Cara Sonar Caliente Pueblo 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 Manguera 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 Malo 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 Reina 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 Sediento 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 Imagen 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 Botón 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 Último 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 Risa 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 Medio 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 Pueblo Pueblo Manguera Manguera Malo Malo Reina 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 Sediento 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 Imagen 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 Botón 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 Último Último Risa 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 Medio 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 Trim Risa Risa Risa